Hola chicos, esta es Cristian Botanito, tenemos un invitado especial, es Ana Paula. ¡Saluda Ana Paula! Hoy, ¿qué van a hacer? Recorrer una torta. ¡Recorrer una torta de Navidad! Ajá, entonces, ¿y esos lentes? Creo que no te van a dejar. Ok. Ajá, ahora vamos a tener aquí una cosita de dulces ideas. Vamos a ver, vayan, ábranlo y veanlo. Chicos, mira. A ver, ¿no se ve? ¿Se ve? Acá tenemos la torta. Acá tenemos la crema. Ajá. Y acá tenemos la crema. ¿Y esto qué es? Y estas chispitas con la estrella con timbre. Muy bien, mira, no, 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 no. ¿Y esto qué es? Con esto van a frizar la torta. ¿Qué van a hacer? ¡Frizarla! Sí, frizarla. Mira, mira cómo es eso. Mira, ¿cómo es eso? ¿Se ven aquí? Esto es aquí. ¡Frizarla! Aquí está la torta. No, es así. Después que le colocan esto... ¡Chu, chu, 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 chu. Y después de esto, ¿qué le van a colocar? ¡Pipita! Ajá, sería la estrella porque es como un arbolito, ¿no? Verdes, la estrella y las bolitas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Aquí está el plato. Coloquen el plato. Sáquenla de ahí. ¡Yo! Yo estoy. Ok. Entre los dos van. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, no la vayan a tirar. ¡Ya! Mi tío no me deja. ¡No! Yo no me deja. ¡Ajá! 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 ¡Ay, Dios mío! No importa. La volteamos y así es. Acuérdate que iba a probar así. Ajá, ya la pruebas, mirá. Aquí hay. Ahora, ¿qué va? ¿Qué es el primer paso? ¿Colocar? La crema de la cremación. Ajá, hay que cortar la puntita. ¿Puedo probar la crema? No. Y ya va, ya van a probar. La vamos a probar cuando yo la corto. Ok. Me ha dado tu manera. Yo no estoy viendo, pero a ver. Yo. Ya va, le voy a dar un poquito. Ajá. Bueno. No, déjala payasada, muchachos. Venga. Un turno uno, un turno el otro. Traten de freestyle. De ir colocando. Así. Se me pasa. ¡Oh! Mira. Déjame abrirla un huequito más grande. Porque tú vas a sufrir ahí. Parece una pasta. Sí. Sí. Ok. Dice que de irse un poco. Ahora me... Tengo un turno. Vájate. Tengo un turno. Ok. Así. Van a agarrar. Miren, mírenme la mano. Aquí. Miren, miren la manito aquí. Así. ¿Sí? ¡Wow! Ya va. Vamos a ver. Ana Paula lo va a hacer. Ok. Muy bien. Totalmente. Ajá. Si quieres vamos a hacer una cosa. Espera. Ya va. Stop. Bueno. ¡Wow! Stop. Ahora stop. Stop. Ahora vamos a hacer algo. ¿Cómo vamos a aplanar esa superficie? Aquí tienes tu paleta. Mira. Aquí tienes la tuya. Y le van a hacer así. ¡Oh, por Dios! Pero no tan duro, mi vida. Mira, ven. Así. Mira. Mira. Mira cómo hace. ¡Wow! ¡Vieja! Ajá. ¿Qué te pasa? Después de lado. Mira. Ven acá. Lo que pasa es que la agarraron como malito. Es así. Mira, ve. Ve esto. Los deditos así. ¿Ven los deditos, amiguitos? Ahí. Así. Entonces, corremos con esto. ¿Ves? Mira, ve. ¡Wow! ¡Wow! ¿Vamos a qué? Ajá. Así. Ya va. Oh, my God. No sé cómo ponértela. Así. Y le vas a dar. Es así. ¡Wow! Mira qué planita. ¿Viste qué queda? Planita. Ven. Yo les voy echando para que ustedes aplanen. Déjame ver aquí. Dame un stop. Un stop. ¡Stop! Les voy a colocar crema aquí. Crema, 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 crema. Como que está rica, ¿verdad? Está riquísimo. Bueno, te vas a llevar un poquito a todo. Mira. A la bola. Mira. Ajá. Bueno, sigan frisando, pues. Ajá. A tu lado. Aquí, los bordes. Mira que les coloque los bordes. ¡Oh! ¡Eso es un lado! Pero no tan ordinario, papá. ¡Oh! Está pasando a mi lado. Viste. Acá hay. Más, más. A ver. ¡Wow! ¡Wow! Ahora está pasando. Le voy a colocar. Ya, le voy a colocar. Para que limpien la espátula. Y si los frisando. Que veo que tiene que limpar un poco todo. Mira. Así. No. Y esa pausa me lo comió. No, no. Es que se lo va a comer. Mira. Ana Paula se lo está comiendo. No, 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 papi. No. Mira. Mira. Mira, pero esa torta no les va a quedar. Pero bonita nada. ¡No! ¿Cómo la van a decorar? La estrellita arriba. ¡Qué tocada de aquí! ¡Qué tocada! ¡Qué tocada! ¡Oh, Dios! ¡Tienes que tocada! ¡Tienes que tocada! ¡Tienes que tocada! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! Esto es Cristian el reposterito que no hace repostería, sino que se come todito. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Ay! ¡Ajá! ¿Será que la dejamos así? ¿Será que la dejamos así porque van a seguir comiendo? ¡No, no, 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 Cristian! ¡No, no, no, papi! ¡Eso es mucho dulce! ¡No, mi vida! A ver, Cristian el reposterito con su amiguita Ana Paula. ¡Oh, por Dios mío! El resultado de nuestra box... Ahora la voy a cortar, la voy a cortar. ¿La vas a cortar? Sí. Déjame buscar, déjame buscar. Yo la voy a cortar solo. ¿Tú no sabes cortar? Sí sé. Yo sí sé cortar una torta. Bueno, con cuidado. Ya vamos a... Ya va. Ey, Cristian, tú haces el medio y yo hago así. Ajá, van a hacer la venta... ¡Ah, pues, pero ya! ¡Ay, Cristian! ¡Está pasado! Ya busca el cuchillo. Mira cómo quedó Ana Paula. Mira cómo quedó Cristian. ¡Estos son los bloopers! Mira cómo hartaron. Mira esto. No quedó nada. Nada. Mira la evidencia. Mira, mira, mira. Mira, mira, déjame. Mira. Mira la, mira la cabeza. ¡Oh, Dios mío! ¡Me toca barrer!